Nelly Wanchur del Servicio Meteorológico Nacional nos informa cómo continuará el pronóstico del tiempo en toda la provincia. Las condiciones en general vienen muy parecidas a como tuvimos la semana. Vamos a terminar con un viernes, sobre todo durante la tarde ventoso. Una temperatura agradable, probablemente estemos en 18 grados de máxima. Con viento del sector oeste, por ahí variando un poquitito del sudoeste. Y algo de nubosidad, algo variable durante la tarde. Mañana sábado sería el día más ventoso, probablemente estemos con viento desde la mañana. Hoy viernes podríamos llegar a los 80 kilómetros en la hora las ráfagas. Y mañana quizás un poquito más también durante la tarde. Una jornada con viento siempre del sector oeste. Las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros en la hora. Y algo inestable con algún chaparrón. Bajaría un poco la intensidad durante la noche del sábado. Madrugada del domingo volveríamos nuevamente el domingo a tener viento durante la mañana. Y hacia la tarde tenemos alta probabilidad de que no tengamos viento. Baja bastante la intensidad del viento a partir de media tarde y comenzaríamos con algunas lluvias. Un poco más continuas, digamos, que los chaparrones que generalmente estamos acostumbrados. Así que eso nos va a ayudar por lo menos a bajar la intensidad del viento. Pero bueno, con lluvias. Este sistema que se espera que entre para el domingo a la tarde-noche nos va a dar lluvias en varios sectores de la provincia y un descenso de la temperatura. Por lo tanto, decíamos, hoy vamos a estar con 18 grados de máxima. Mañana por ahí también 16, 17 grados. Y el domingo entre 10 y 12 grados de máxima, digamos, que se va a anotar ese descenso de la temperatura, como tuvimos ahora a mitad de semana. Bueno, nuevamente para el día domingo. Bien, y para el día viernes, o sea, lo que resta del día de hoy, mañana sábado, para el resto de la provincia. Bueno, cómo no. Bueno, está diferenciado porque, bueno, el viento principalmente nos va a afectar a nosotros acá en el extremo sur. Y el sector opuesto, que es la zona noroeste. Porque, bueno, la zona de Perito Moreno va a estar con bastante viento también. Viento también del sector oeste. Y las ráfagas constantes van a estar también en valores cercanos a los 90 grados. Otras localidades, dependiendo el día, van a tener jornadas un poco más ventosas durante la tarde. Pero los vientos más intensos, digamos, que se van a dar principalmente allá en la zona de Perito Moreno. Y acá en nuestra ciudad, después otra cosa que vamos a tener el fin de semana, también como decíamos, son lluvias. Sobre todo el domingo, durante la tardecita, noche, para el sector cordillerano. Y también desde San Julián hacia el sur, en el sector costero.